Sí, lo que hoy se está llevando adelante acá en el Camping es el Congreso Provincial de nuestra organización de ATE, en lo cual se pone en claro la memoria y el balance que se lleva adelante en el 2014 y qué es lo que se va a hacer, diario más, en el partido de 2015, en un plan en el sentido del plan de lucha que uno muchas veces siempre reclama cuando van a la asamblea o en los lugares de trabajo donde no reclaman, bueno, aquí se empieza a organizar un poco el debate sobre eso y llevar adelante una política clara en el que es el Estado Provincial. ¿Están participando áreas de todo el Estado de la provincia? Exactamente, acá es algo provincial en la cual están la gente de educación, salud, niñez, patronato, adicciones, todas las áreas que tiene la provincia en la cual tiene injerencia nuestro gremio, tanto municipal también. En el día de hoy desarrollamos una tarea en la cual nos concentramos todos y, como quien dice, en un congreso en la cual llevamos adelante cuál es la política como trabajador del Estado en la provincia. ¿Ustedes vienen con cuentas pendientes en el área de minoridad en Inés? En este momento nosotros estamos dialogando con el gobierno y con la Secretaría de Inés en la cual estamos pidiendo el pase de planta de unos compañeros, de 300 compañeros que en este momento están en expediente, algunos avanzan, otros no. El tema de asignaciones y, bueno, también hay muchas cuestiones que todavía no se han cumplido y estamos tratando de que estas cuestiones que hoy en día el gobierno dice que le va a llevar adelante, las cumpla. ¿Cada uno de los representantes de cada área están manifestando como ustedes la realidad que está atravesando? ¿Imagino educación? ¿Imagino salud? Así es, cada sector en la cual los compañeros están representados vienen con un mandato de la Asamblea, hoy la cual expresan acá la inquietud y lo que tendríamos que llevar adelante en este año 2015, la cual sabemos que es un año electoral y eso también, electoral también, para nuestra organización y es muy importante tener claro cuál es nuestro camino. Bueno, ¿podría llegar a determinarse un paro provincial? Están con propuestas, hay fechas que hay que propuesta para lo que es el mes de mayo, hay fechas para la semana que viene y seguro que la última semana también de mayo, así que estaremos evaluando esas fechas para el seguro llevar adelante y seguro que en la semana o antes del día de hoy la estaremos aprobando para que en este mes de mayo como también junio, lleguemos adelante de alguna manera medidas de fuerza. Gracias por ver el video.